Con el patrocinio de Te reto Te reto a decirte Atrévete Atrévete a vivir la vida Atrévete a disfrutarla Porque si yo puedo Tú puedes Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Charlas Trendy Por aquí por Telecaribe Yo soy Susy Carbó Y en el día de hoy, como siempre Un invitado muy especial para una charla muy trendy Un motivador al 100% Gabriel Inajera Gabriel, bienvenido a Charlas Trendy Buenos días, muy muchas gracias Un placer estar aquí en tu programa Es tradicional En nuestro espacio Que las personas En sus propias palabras Se presenten ante los televidentes En tus propias palabras ¿Quién es Gabriel Inajera? Bueno, pues Gabriel Inajera Es una persona que le gusta Vivir la vida Y disfrutarla al máximo Mis estudios fueron que Técnicamente soy ingeniero en sistemas Y por muchos años Y por muchos años me dediqué a eso Pero en realidad Lo que más me gusta es Cambiar la vida de la gente Y eso lo hago a través de mis charlas De motivación Y también me he dado cuenta Que solamente con que me vea la gente Cuando me ven en la calle Les cambio sus vidas Así que estoy llenando Mi propósito de vida Para las personas Que nos están observando En este momento, Gabriel Vamos O cuéntales ¿Cómo es tu condición? ¿Cómo naciste? La primera pregunta Que uno se hace cuando lo ve ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues yo nací así Sin brazos En realidad nunca se supo el por qué Nací en una época Puede ser en 1966 Cuando no había tecnología Para saber en realidad Qué fue lo que pasó Lo único que sí Es que pues llegué aquí A este mundo sin brazos Las piernas Sí, tengo mis piernas No se desarrollaron completamente Pero mis pies Son mis manos Entonces todo lo que La gente hace con sus manos Yo lo hago Pero lo hago con mis pies Gabriel Desde que tiene uso de razón Entonces es tu normalidad Tu condición, ¿cierto? ¿Cómo es tu memoria De tu niñez? Los recuerdos de tu niñez Cuando comienzas A desarrollar otras habilidades Diferentes al resto de personas ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos? Mucha gente me pregunta Que si alguien me enseñó a usar los pies O que cómo fue que empecé a usar los pies Que en realidad yo le digo a la gente Bueno, ¿a ti quién te enseñó a usar tus manos? O sea, eso fue para mí Un proceso natural De que la mente siempre reemplaza Lo que a otras personas les hace falta Por ejemplo, la gente que no tiene vista Reemplazan la vista con el olfato Con el oído Con el tacto Entonces pues lo mismo fue En mi condición De que en mi mente Cuando quería yo agarrar algo O hacer alguna cosa Mi mente mandaba la señal a los pies O sea, para hacerlo con los pies Así como cualquier persona Lo hace con las manos Porque así funciona la mente ¿Anécdotas especiales De tu niñez De cuando eras niño? Claro que sí Tengo muchas Una de ellas Por ejemplo Cuando Venía la época De los regalos Navidad Cumpleaños Santos Etcétera Pues mucha gente Me regalaba libros Me regalaba libros Y libros Porque no sabían Qué regalarme Pensaba que no podía yo Jugar con juguetes Entonces Siempre era Un nuevo libro Un nuevo libro Ya para cuando tenía Dos cinco años Tenía toda una biblioteca Porque tenía tantos libros Pero yo siempre Decía No, pero yo también Puedo jugar con los juguetes O sea, yo también quiero El carrito El trenecito La pelota Pero Pues mucha gente No me Daba esa oportunidad Así que poco a poco Bueno No poco a poco La mayoría Mayor parte de mi infancia Pues me la pasé Demostrando a la gente Que sí podía Y siempre asombrando A la gente No, wow Mira Ya lo hizo Gabriel Ya pudo Sobre todo La primera vez Que tomé un lápiz Y me lo puse Entre los dedos Y empecé a escribir Y todo el mundo Asombrado Wow Mira Puedes escribir Y entonces Pues eso fue Básicamente Mi niñez Una época De enseñanza Para mí Y enseñanza Al mundo De que todo se puede Ese momento En que se mudan A Estados Unidos Porque me decías Estran micrófonos Que desde muy pequeño Te fuiste para Estados Unidos ¿Cómo fue esa transición? ¿Por qué se van a Estados Unidos? ¿Y cómo comienza Hacer tu vida Ya como inmigrante En un país extranjero? Bueno Dices Se mudan En realidad No nos mudamos Yo me mudé A Estados Unidos Yo me fui a una escuela A un colegio Que era para niños Con mis capacidades Que era como un internado Ahí vivía yo Junto con 100 niños Bueno 50 niños Que fue la única escuela Que mis papás Lograron encontrar Que me aceptaran Para darme Una educación real Muchos lugares Eran típicos Y estoy hablando En México Porque nací En la Ciudad de México De que Muy típico De llevar al niño Dejarlo ahí Y regresar por él 20, 30 años después A ver Si algo había pasado ¿No? Esta escuela no Esta si era Una escuela real Formal Como cualquier otra escuela No es que Todos tenemos Algún tipo de discapacidad Y mis papás Me llevaron a ese colegio Desde los 6 años Ahí vivía yo Los 9 meses Del año escolar Y regresaba a México A estar con mi familia Para las vacaciones De verano Y las 2 semanas De navidad Básicamente Se puede decir Que ahí fue Donde me crié Toda mi vida Hasta los 16 Cuando me gradué Ya de Lo que se le llama La high school Y de ahí Me fui a vivir A la universidad A los dormitorios De la universidad Para sacar Mi licenciatura Como ingeniero En sistemas ¿Y cómo descubres Que voy a estudiar? ¿Qué vocación? ¿Qué voy a ser? Porque ingeniero Además me decías Este micrófono ¿Por qué te decides Por ingeniería? Pues no es que me haya Decido por ingeniería Lo que pasó Fue que En mi último año De high school Fue cuando sacaron Las primeras computadoras De escritorio Entonces Me dijeron Que se quería tomar Esa clase Como una de mis clases Extra Selectivas Y dije Bueno, sí Voy a probar A ver que se trata Esto de las computadoras Entonces Me senté Enfrente de la computadora Y vi que Se podían hacer Muchas cosas O sea Que la computadora Era una máquina Que uno le daba instrucciones Y la máquina Hacía lo que Lo que yo le dijera Y dice Wow Esto está padre Y mi mente Luego empezó A pensar En muchas cosas Que podría yo hacer Con la computadora Si tan solo En verdad Aprendiera A manejarla De su manera Entonces Pues al terminar Esa clase En mi último año De high school Me preguntaron ¿Qué quieres estudiar En la universidad? Y dije Quiero aprender A usar la computadora O sea A lo máximo Programarla Desarmarla O sea Todo Y pues ahí Me dijeron Pues vas a tener que Tomar ingeniería En el sistema Perfecto A mí no me importa El título Yo nada más Quiero aprender A usar la computadora Entonces Así fue como Decidí esa carrera ¿Cuatro años ¿Cuánto duraste Estudando ingeniería? Cuatro años y medio Cuatro años y medio Y luego titulado ¿Comienzas a ejercer La ingeniería? ¿Comienzas a trabajar En ella? Bueno Sí Sí, no Cuatro años después Me mudé De donde estaba viviendo Que era un pueblito pequeño A la ciudad más grande Que quedaba cerca Que era la ciudad de Houston Me mudé a la ciudad de Houston Para buscar trabajo Pensaba yo Que iba a poder encontrar Fácilmente Un trabajo de ingeniero Pero Pues me topé Con la realidad De discriminación Y que la gente Me juzgaba ¿No? Antes de conocerme En que pedía yo El empleo Pero pues solamente Que me quedaban viendo Y veían Este físico ¿No? Este cuerpo Y creían que no iba a poder Hacer Ningún tipo de trabajo Como Normalmente se hace De ingeniero Entonces Pues me la pasé Casi dos años Tocando puertas Y tocando puertas Y siempre La misma canción De No me llames Yo te llamo Y después de Casi dos años Un día Un amigo mío Me dijo Oye Gabriel Es que Si quieres Conseguir algo diferente Haz algo diferente O sea No sigas buscando Trabajo De la forma tradicional Porque no te lo van a dar Si quieres encontrar Un trabajo ¿Quién sale De qué otra forma Podrías Conseguir el trabajo? Y fue de ahí Que me cayó Una vez Un día La idea De que Pues si nadie Me iba a contratar Pues entonces Mejor Hago yo Mi propio negocio Bueno Hago yo Mi propia empresa Y ahí comienza Una nueva parte De esta historia Nosotros vamos a hacer Un primer corte Nos vamos a unos Compromisos comerciales Y ya regresamos Con este testimonio De inspiración Definitivamente Para que nos cuente Todos los detalles Cómo Porque se le dio Por hacer algo diferente No se me van Ya volvemos Y los dejo Con los resultados De la encuesta De la semana anterior Charla Splendid Con Susie Charla Splendid Con Susie Poblado Suits El confort Que usted merece En Barranquilla Continuamos en Charlas Splendid Ya Gabriel En el primer bloque Nos hacía Una introducción Al momento Que él hace Como un click Y decide Hacer Cosas diferentes Porque No encontraba Espacios En Trabajos Tradicionales ¿Así está bien dicho? Correcto Ok Gabriel Cuéntanos entonces Bueno Ya te dijeron Haz cosas diferentes Porque no va a ser Por allí Y en qué momento Tú dices Es por aquí En qué momento Decide Bueno Pues si nadie Me va a contratar Porque creen Que no puedo Hacer el trabajo Porque llego a la empresa Y solamente Ven mi físico Piensan que Por eso no puedo Hacer el trabajo Entonces dije Bueno Entonces voy a crear Yo mi propia empresa Y de ahí Me salió la idea Después de ya Hacer todo El proceso legal De formar Una empresa Empecé a llamarles Otra vez A las compañías Que me habían rechazado A las que te habían dicho Que no A las que me habían dicho Que no Y para qué les llamabas Les empecé a llamar Otra vez Pero esta vez No les llamaba Para pedir desempleo Si no Esta vez Les llamaba Diciéndoles Buenas tardes Buenas tardes Les estamos llamando De la empresa De soft card system Porque si le puse Soft card De computación ¿No? Sabemos que su empresa Está buscando Necesita un programa Yo ya sabía Lo que necesitaba Y ya había ido A la entrevista Sabemos que su empresa Necesita un programa Que haga esto Y esto Y esto Y esto Nuestra empresa Les gustaría ofrecerles El servicio De hacerles este programa Se los vamos a hacer A la mitad del tiempo Que ustedes habían pensado Contratar a una persona Y les vamos a cobrar La mitad De lo que ustedes Le iban a pagar A un empleado Por un año Entonces esa era Mi propuesta Que les hacía todo O sea Muy atractiva Comercialmente Era muy atractiva Exactamente Y además No decía Habla Gabriel Nájera Sino que le estamos Hablando de la empresa Pues ya con eso La gente pensaba De otra forma Diferente Entonces Pues se lo ofrecí Como dije A todas las compañías Que me habían rechazado Las cuales Pues solamente una Me aceptó la propuesta Pero Era lo único Que necesitaba Una Oportunidad Que creo que Esto que todos Los seres humanos Pedimos en esta vida Que nos den una oportunidad Una oportunidad De comprobar Quién soy De qué estoy hecho De qué soy capaz Y gracias a esa oportunidad Gracias a ese cliente Que tuve por 12 años En mi negocio Ellos me refirieron Con otros clientes De ellos Lo que llamamos Del mercado El voz a voz De voz a voz Exactamente Me refiero Con sus proveedores Total que Mi empresa fue creciendo Y en los primeros Sino que también Empleados Colaboradores Claro que sí Tenía yo En total 17 empleados Fue lo más Que llegué a tener 17 empleados Ahí en la oficina También Subcontrataba yo Ya cuando nació La era de la internet Y todo eso Pues trataba Y hasta la fecha Sigo contratando Gente de otros países Que necesito Con diferentes talentos Ya no tengo esa empresa Pero sí Sigo teniendo Una compañía Que se dedica A todo lo que es La internet A crear páginas De internet Comercio electrónico Etcétera Aunque ya no lo trabajo El tiempo completo Y lo sigo teniendo Porque De tantos años De tener ciertos clientes Cuando les dije Que iba a cerrar ya El negocio Porque me iba a dedicar A dar conferencias No me dejaban ir Y me dijeron No, no, no Por favor Gabriel No nos dejes De dar servicio Porque ya te tenemos La confianza Ya nos conoces Sabes nuestros sistemas Te sabes Todas nuestras claves Ok Gabriel Y Al ya no ser El negocio El tiempo completo Es cuando se abre La puerta Esta De Las conferencias ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se da? ¿Cómo ¿Cómo se te dio? Bueno En primero Pues tú sabes Que las cosas Van pasando Que Te ponen a pensar ¿No? Que Oye ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa el otro? Que yo digo Nada es coincidencia Ni accidente Todo es parte De un plan perfecto Vivimos en un plan perfecto De Dios Que Todo pasa En su momento Y un día Y un día Llevé mi carro A lavar A un auto Lavado Se lo dejé Entregué el carro A un muchacho Para que me lo lavara Y después Terminó Me regreso el carro Me subo al carro Voy a cerrar la puerta Y de repente Siento que Alguien me está deteniendo La puerta Que no me la dejaban cerrar Y vuelto a ver Y era un señor Que me había Agarrado la puerta Y se me cae viendo Y me dice ¡Wow! ¿Tú vas a manejar? Le dije ¡Sí! Me dice No lo puedo creer Le dije No tienes manos ¿Cómo vas a manejar? A ver Enséñame Entonces Le enseñé ya Cómo la hacía yo ahí Y me dice No lo puedo creer En verdad Me dice Yo tengo 40 años Y me da pánico manejar Le dije Tengo chofer Porque no puedo manejar Traté de manejar Tres veces Y las tres veces choqué Y me dice Y tú no tienes manos Y tus pies están así cortitos Me dice ¡Wow! Esto es increíble Y me dice Soy pastor de una iglesia Necesito que vengas a mi iglesia A dar tu testimonio Bueno Ok ¿Por qué no? Sí, está bien Me presenté en su iglesia Un domingo Que me invitó Él tenía tres servicios Uno a las 7 Otra a las 9 Otra a las 11 En el primer servicio Eran como 80 personas En el segundo Eran casi 500 Y en el tercero Eran 2.000 personas Exactamente Y nunca te habías parado En un auditorio Nunca me había parado Esa fue tu primera experiencia Frente a un público Claro O sea El bautizo fue ese Exactamente Y me paré ahí a hablar Y de repente Se empezaron ya a abrir oportunidades Y te gustó La sensación que tuviste La recuerdas De ese primer día Claro, claro Excelente Y la misma sensación Que sigo sintiendo Después de cada conferencia Que doy Que la gente Al final viene Y me abraza Y me da las gracias Porque les cambio su vida O su forma de pensar Y más que nada Mucha gente viene Y trae lágrimas En el rostro Pero lágrimas de alegría De que se sienten Muy motivados Por nada más Escuchar Escuchar mi historia ¿De eso hace cuánto ya Gabriel? Eso fue en el 2000 Ya llevas 21 años 21 años Porque me imagino Que empezaste Y te enamoraste Del rol Bueno Lo que pasó Con ellos Para seguir contando De que después De ese evento En la iglesia Pues los miembros Que me vieron Me empezaron a invitar A las escuelas De sus hijos Para ir a hablar Con los niños Y ahí me empezaron A invitar A las empresas Los empresarios Que estuvieron ahí Para hablar Con sus empleados Y de ahí Luego pues me empezaron A llamar Que fuera A otras ciudades Otros estados Luego A otros países Y de repente Pues me vi Que ya Mi tiempo Todo estaba siendo Utilizado Para esto De las conferencias Y además De que también En esa misma época Ya empezaba yo A notar Que también Mucha gente Me veía Por ejemplo Caminando por la calle O en un centro comercial Y de la nada De repente Se me acercaban Y me abrazaban Y me decían Gracias Y yo Gracias ¿Por qué? Yo nada más Estoy aquí Caminando en la calle Me dice No En verdad Gracias Porque nada más Con verte Ver que pues Tu cuerpo es como es Pero no parece Que nada te detiene Caminas como si no Tuvieras ningún problema En la vida Y además Traes unas sonrisas De oreja a oreja Me dicen O sea Es increíble Me dice Yo Si me lastimo El dedo gordo Del pie Ya estoy llorando Y pienso Que me voy a morir Y tú aquí Como si no tuvieras Ningún problema Y por eso Quería venir a abrazarte Y darte las gracias Y en ese momento Pues Me quedo yo con Tantos recuerdos De tantas veces Que la gente me ha hecho eso Que dice Bueno Eso es por algo ¿No? O sea Nada es coincidencia Y nada es Un accidente Todo es Parte de un plan Y de ahí Fue que Este Me di cuenta Que ese era Mi propósito de vida Que todos tenemos Un propósito de vida Todos tenemos Un por qué existimos Por qué estamos Aquí en este mundo Y me di cuenta Que el mío Además de todo Lo que aprendí Como empresario Y En la vida cotidiana Pues también Aprendí que Estaba yo aquí En este mundo Para cambiar vidas Para ayudarle a la gente A mejorar sus vidas Para ayudarle a la gente A salir De sus No sé Problemas Traumas Y darles un poco De aprendizaje De cómo se puede En verdad Disfrutar la vida Bien Ya ustedes lo escucharon Precisamente allí Va dirigida La pregunta De la semana Usted Que nos está viendo Lo esperamos En nuestras redes sociales En Instagram Y en Facebook Usted ya encontró Su propósito De vida Usted es de los Que aún está buscando O ya encontró Ese propósito Nos esperamos En nuestras redes Hacemos nuestra Segunda pausa Y ya regresamos Aquí En charlas trendy Regresamos a la última parte Desafortunadamente Gabriel De charlas trendy Les quiero comentar algo Extra micrófono Le decía Gabriel A todo su equipo Que tenía Muchísimas preguntas Que hacerles Yo me imagino Que son las mismas Inquietudes Que tendrán muchos De ustedes Cómo es su día a día Cómo es su vida Normalmente Cómo hace Para comer Cómo hace Para vestirse Quién le colabora Si se ha enamorado Cómo está Él acompañado Todo el tiempo La verdad es que 30 minutos Con Gabriel No van a alcanzar Yo les recomendaría Porque es una persona Muy activa en redes Y además Sus conferencias Son un hit Más bien conectarse Con él Y preguntarle A ustedes directamente Nosotros aquí En charlas trendy Para finalizar Vamos a hacer Dos preguntas A esas personas Que nos están viendo Que son muchísimas Hemos pasado Por un proceso De pandemia Que tiene al mundo Azotado Y además Cada uno Vive su propio Desarrollo De manera diferente En lo que estamos viviendo Esas personas Que nos están viendo Y les dicen precisamente No se puede No hay una oportunidad Las puertas están cerradas La situación está difícil ¿Qué les puedes decir tú En este momento Que a ellos Les inyecte algo de esperanza? El sol sale para todos Nunca he tenido La duda De que todos los días Al amanecer Tenemos una nueva oportunidad Si amanecemos respirando Si amanecemos Pues aquí vivos Es porque Todavía tenemos Algo que cumplir Que nuestra misión Aquí en este mundo No se ha terminado Así que hay que aprovecharla Hay que disfrutarla Esa pregunta Esa pregunta que recurrentemente Nos hacemos las personas Cuando nos ocurre algo ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Ha existido en tu libreto? Todos los días Todos los días Pregunto por qué O sea En realidad La vida es un aprendizaje Y todo lo que nos pasa Es un aprendizaje Hablemos para finalizar De esa frase bandera Que tú tienes Si yo puedo Tú puedes Si yo puedo Tú puedes Tuve un incidente Una vez También igual que Lo del pastor Con mi carro De que un día Una señora Me vio Manejando mi carro Y su hijo Andaba con su hijo Y era madre soltera Había creado su hijo Que él tenía 18 años de edad Y un día Pues llegué yo A un centro comercial Me bajé del carro Fui a comprar las cosas Que él necesitaba Regreso a mi carro Con las cosas Abro la puerta de mi carro Me subo Y de repente Se me acerca esta señora Y bueno Me dice Te quiero dar las gracias Las gracias por qué Disculpe Me dice No es que Tú no sabes Pero atrás de tu carro Está el mío Y llevo media hora Sentada en el carro Con mi hijo Discutiendo con él Porque Él tiene 18 años Pero siente que su vida Ya no vale la pena vivir Se siente que es un hombre Un fracaso Porque a los 16 Dejó la escuela Y ahora se dedica Nada más a lavar platos Y siente que ya no tiene sentido vivir Porque no terminó sus estudios Soy madre soltera Y pues He luchado mucho Por sacarlo adelante Bueno Sacarnos a los dos adelante Me dice Pero cuando llegaste tú Te estacionaste justo Enfrente de nosotros Y te vimos bajar De este carro Nos quedamos impresionados Y en ese momento Los dos dejamos de discutir Y nos esperamos Los 17 minutos Que te tardaste En entrar y salir De la tienda Y cuando venías de regreso Y tú venías cargando Las bolsas De lo que habías comprado Nadie venía contigo Nadie se bajó del carro contigo Venías tú solo Y venías caminando tú solito Como si nada Y me dice En ese momento Que su hijo Voltó y le dijo Mamá ¿Yo de qué me quejo? Dijo Mamá Mira ese señor No tiene brazos Está chaparrito Sus pies Están volteados Al revés Él viene cargando Sus bolsas O sea Nadie viene con él Y parece que no tiene Ningún problema En la vida Y dijo Mamá Yo de qué me quejo Y en ese momento Que la señora me dijo Que se bajó del carro Y al tratar de alcanzarme Antes de que me fuera Para darme las gracias Que porque Me había yo salvado La vida A su hijo Después el chico También se me acerca Al carro Y me dice Wow En verdad Gracias por Por haberme Cambiado la vida Me dice He aprendido una cosa El día de hoy Y me dije Que aprendiste Que si tú puedes Yo también Y ahí fue Se me quedó Y siempre Sigo escuchando En mi mente Su voz Y su cara Su expresión Y todo Cuando me dijo eso De que Él se dio cuenta Que si yo podía Él también iba a poder Gabriel Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En charlas Trendy Un inmenso placer Tenerte aquí Muchas gracias Por esta invitación Y espero que Toda la gente Que nos esté viendo Y nos haya viendo Pues aprendan algo Pero más que nada Que aprendan A venir Ustedes ya lo escucharon A ustedes La cita El próximo miércoles Aquí por Telecaribe Donde habrá Un invitado También muy especial Con una charla Muy trendy Y los esperamos Charla Splendí Con Zuzí Charla Splendí Con Zuzí ¡Gracias por ver el video!